Hola amigos, hoy dos noticias y pues vámonos con la primera. Ya tenemos la fecha de salida para la segunda parte de ganancias indebidas de este nuevo DLC. Esto lo publica Rockstar en su página de Social Club News y pues aquí nos digamos que saca un concurso para ver quién se gana 5 copias de estos vinilos. Estos vinilos son digamos que la música nueva que entró para PC y ahí nos menciona que esta música nueva la vamos a poder tener también ya en las consolas, pero nos dice que lo vamos a tener el próximo mes. Entonces el próximo mes digamos que ya es para julio y ahora nos queda especular digamos que va a venir a principios del mes, a mediados del mes o hasta el finales del mes. Yo pienso que tiene que ser principios del mes, aquí no hay otra. Yo pienso que debe ser principios del mes porque agarra ya las vacaciones de verano. Entonces esto ya debe ser pero a principios de mes a más tardar a mediados del mes. Ahora vámonos con la segunda noticia que es sobre las mansiones y pues esta información fue obtenida por un usuario de GTA Forum que se llama NK Hellman y pues estas fotografías que voy a utilizar fueron de TestFans y pues vámonos directamente a estas fotografías. Pongan atención en los detalles. Ahorita es la fotografía número 1. Vámonos con la fotografía número 2. Pongan atención y después se las voy a comentar. Esta es la fotografía número 3. Aquí están tres fotografías que guardan digamos que secretos, guardan información pero vámonos a descubrir esta información. La primera fotografía claramente vemos el techo que tiene un desnivel. Digamos que esto descarta totalmente que sea o que pertenezca a lo que es un edificio. Esto no puede pertenecer a un edificio porque se encuentra totalmente en desnivel. También pongamos atención que siempre, siempre, cuando se trata de un garage de 10 lugares, aparece el elevador del lado izquierdo. Aquí no vimos ningún elevador entonces pues digamos que se presenta de una forma muy rara. Pongamos atención en el próximo detalle que es digamos estos tragaluces que se encuentran del lado izquierdo. Desde el lado izquierdo de la fotografía hacia la parte de arriba estos parecen ser dos tragaluces. Entonces en un edificio claramente no existiría un tragaluz porque pues arriba ahí digamos que está la construcción, está el edificio. Entonces esta parte también nos hace pensar que se trata de un garage que pertenece a una mansión, pertenece a una propiedad que no es un edificio. Por eso, por ese detalle, o sea, no puede haber algo arriba si existe un tragaluz. Y vámonos con la tercera fotografía que aquí nos guarda más detalles donde nos dice claramente que el terreno es irregular. O sea, esto no es digamos que el clásico rectángulo de un garage de 10 lugares de un departamento. No, aquí vemos la barda totalmente, la pared que se encuentra del lado derecho es totalmente irregular. Entonces esto claramente muestra que se trata de un garage, de una mansión que también puede ser construida de manera irregular. Pues bueno amigos, esta información digamos que ya existía en el juego, fue descubierta también por un usuario, por este usuario que les dije, pero en el DLC de High Life. Entonces digamos que estas construcciones ya tienen más de un año. Entonces Rockstar yo pienso que las ha dosificado, ha dosificado los DLCs, no está sacando todo así de un jalón. Ahora los está sacando poco a poco y pues simplemente ya vemos la existencia de estas mansiones que pues ya tiene más de un año y pues tal parece ser que Rockstar ya por fin se ha decidido sacarlas y ya las vamos a ver digamos en el próximo DLC, en la segunda parte. Es lo que se especula que muy probablemente lo vamos a ver. Esperemos si Rockstar ya se decida y ya nos entregue estas mansiones. Adiós amigos. ¡Gracias!